Bueno, buenos días. Hoy empezamos con un desempaquetaje algo diferente, ya destinado a las ofertas de Navidad. Vamos a desempaquetar la Samsung Galaxy Tab A6. A nuestro entender, en relación calidad-precio, es la mejor tablet que pueden comprar la mayoría de las personas, no solo para regalar, sino para uso particular. Respecto a sus características técnicas, al margen del tamaño de la pantalla, que son 10 con 1 pulgadas, que eso es un formato muy común, es Full HD 1920, tiene un procesador octa-core de 1,6 GHz, 2 GB de memoria RAM y dos cámaras independientes. La principal de 8 MB y la secundaria, que sería para hacer videoconferencia o para hacer selfies, sería de 2 MB. Aparte de eso, lo que nos gusta muchísimo de esta máquina es la brillante de su pantalla y, sobre todo, la duración de su batería, que es de 7300 mAh, algo poco habitual en estos tipos de dispositivos, sobre todo en estas gamas de precio. Lo vamos a abrir en un momentito para que veáis que, como es de origen de Samsung, todo el producto viene perfectamente embalado y con todo lo que podamos necesitar para su uso. Hay de varios formatos, la tenemos en blanco y en negro, en este caso estaríamos hablando de la negra, una máquina, ya lo digo, a nuestro entender, en esta gama de precio, que estamos hablando de 199 euros IVA incluido, la mejor que podemos conseguir. Como vemos, está muy bien presentada, tiene ranura para meter una tarjeta microSD, el cargador es normal, es el microUSB, tiene salida de auriculares y, por supuesto, una pequeña guía de inicio y el cargador y el cable necesario, tanto para cargar como para datos. Gracias por ver el video.